Fue tan sutil que apenas lo noté Quizás me habló una pasible voz por la ventana ¿Podría ser acaso la canción de un ángel? Al viento le pregunté ¿Cómo deseo que tus ojos abrieras Me viera solo una noche más Habrá que pasar Todo mal momento, repito sin parar Mirando directo al cielo Mirando, mirando veo sobre mí El pasar del tiempo que nunca frena Mi vida es siempre tan miserable Al día que un día me ha rabiado Y ahora es tan lejos como durmiendo Estás sonriendo No puedes oír Que al cielo le implore Mis suspiros no mienten Noches pasarán estando en soledad El viento frío cubre cada parte de este sitio Intento no olvidar esta hermosa canción Al darme cuenta todo se dispersó Sin poder volver a ir También ahora Te busco a cada momento Incluso el cuerpo Parece que al sentir la ausencia de tu voz Al límite llego se romperá Estoy perdido Que la tristeza se raya Para nunca volver Eso es lo que pido Girando, girando veo sobre mí El pasar del tiempo que nunca frena Mi vida es siempre tan miserable A ti que un día me ha rabiado Y ahora es tan lejos como durmiendo Estás sonriendo Tan miserable Buscando, buscando, buscando recuerdos de ti En mi sueño y en mi sueño me hundo cada vez más Es una vida tan miserable A ti que un día me ha rabiado Y ahora es tan lejos como durmiendo Estás sonriendo No puedes oír No puedes oír Que al cielo le infloré Mi suspiro no mienten Y suspiro no mienten Y ahora es tan lejos como durmiendo Mi espacamole Y ahora es tan lejos como durmiendo No puedes oír Estás sonriendo Gracias.